Ok, nos acaba de llegar. Hola. Es una habitación. Es el baño. Esa que es bien ocupada. Mi mocha. Microdondas. A ver si se me abierta. Cada vez que me toca a mí. ¿Veis Cristina? Tocamos aquí. Toc, toc. Hola. Pues yo entenderé que la habitación abierta será para mí. ¿Eso quiero entender? Ah, por ahí verificaré la aplicación. Mirar por la entrada. Mira la foto. Creo que es esta. Creo que es esta. Creo que es esta. Mira. 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 Gracias.